Bueno, pues es un enorme placer tener aquí a la profesora María Carmen Asensio para cerrar el ciclo de conferencias de la facultad para nosotros, para los alumnos. Estamos muy agradecidos de que haya venido, ha tenido suerte y que ha podido unir en coche y no embarca, el cual es raro de ser. María es profesora de investigación de Instituto de Materiales, de Inficio de Materiales en Madrid, de CSIC. Hizo su tesis doctoral en Génesis y Química Física en la Universidad de La Plata, en Argentina, y ha sido lectora en la Universidad Autónoma de Madrid. Y ha tenido posiciones académicas en la Universidad de Garby, en Inglaterra, y en el Fritz Haber Institute, en el Max Planck, en Alemania. Ha sido staff permanente del Sintotono Soleil, en Francia, por más de 10 años, y su investigación principalmente se dedica a las propiedades eléctricas, químicas y funcionales de materiales de baja divisionalidad, materiales cuánticos, utilizando técnicas convencionales, basadas en radiación de síntotropia. Ha desarrollado últimamente, está muy involucrada en el desarrollo de herramientas de arquitectura artificial, para conseguir optimizar los materiales en forma adecuada. Bueno, hay mil investigadores enormes, demasiado grandes para comentarla aquí. Tienen cientos de artículos, libros, charlas invitadas, decenas de mil intercitas. Y además tiene una gran relación con profesores y compañeros en la casa, lo cual, muy agradable. Pues muchas gracias María, y adelante. Muchas gracias a vosotros, también me encanta venir a Valencia. Yo tengo que decir que este ciclo de conferencias es un poco también para contaros un poco una vida, una historia, ¿no? Para ver si vosotros os podéis reflejaros y poder extraer algo de esta vida. Y creo que es muy importante a vuestra edad, porque tenéis que decidir qué vais a hacer en vuestro futuro. Yo, como decía Javier, he nacido en Buenos Aires, Argentina. Se hablaba mucho de fútbol y de tango, pero muy poco de ciencia, cuando yo era joven. Y cuando dije que quería hacer investigaciones, decía, tú estás completamente loca, porque eso es imposible hacerlo. Y aparte, mujer, bueno, era muy difícil. Y sin embargo, bueno, era apasionada por la investigación y por lo poco que conocía en ese momento. Y me decidí a hacer mi tesis, hice mi tesis doctoral en Buenos Aires. Y luego me lancé a la vida, a Madrid, a París, a Inglaterra, a Alemania, en todos lados. Era mucho raro, porque evidentemente no cuadraba con el historial que tenía la mayoría de la gente con la que me encontraba. Pero yo siempre pensaba, digo, mira, de mí están esperando que la ve platos y hago algo más, pues no está mal. Y así me lancé y así conocí muchísimas culturas, viajé por todo el mundo. Me permitió también tener una familia con dos hijas que siguen un poco la investigación también. O sea que yo estoy muy contenta de haber tenido esa opción y de poder dedicar mi vida a lo que me gustaba. Aunque era muy difícil partiendo desde Argentina. Y he pasado muchos momentos muy difíciles, porque para conseguir un puesto permanente, vosotros lo sabéis, un puesto para que os permita trabajar, no es fácil. Pero con mucho trabajo, al final, todo se consigue, si lo queréis hacer. Entonces, yo voy a tratar de resumir algo que significa un poco lo que estamos haciendo ahora, que es después de mucho trabajo, es combinar distintas disciplinas. Y eso se trata un poco en ciencias materiales. Ahí no hace falta ser ni físico, ni químico, ni biólogo, ni matemático. Y al final, hace falta hacer todo eso junto, y entender, y escuchar. Entonces, lo más importante es la modestia y decir, bueno, lo que uno no sabe, saber que no lo sabe, buscar al que sabe y aprender. Y eso es una actitud que siempre es muy positiva y que os permite avanzar. Y un poco esta es la historia de todo el trabajo. Entonces, vamos un poco a meternos en materia. Entonces, el título que he elegido es ¿Cómo encontrar materiales innovadores que determinen las tecnologías del futuro? Y como vas a ver, esto se aplica o puede aplicarse a un montón de áreas de la investigación. Entonces, este es mi nombre. El Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid está en el campus de la Autónoma, en el norte de Madrid. Es un edificio que está junto con otros edificios de la facultad y de otros institutos del CECIC. Y evidentemente, este es el instituto. Y entonces se dedica a distintas, a desarrollar a distintos materiales, fundamentalmente, y sus aplicaciones. El contenido de la charla es un poco, primero, una introducción, en donde voy a tratar de contarles un poco las cosas más importantes de materiales dedicadas a la energía. En este momento, sabemos perfectamente que las demandas sociales de energía barata, segura y no tóxica es muy importante. Y para eso, todo el mundo habla de ecosistema y materiales. Pero el problema, todos estamos de acuerdo en que queremos esos materiales. El problema es cómo los conseguimos y cómo los optimizamos. Y eso es lo que vamos a tratar de discutir aquí. Luego hay los materiales de baja dimensionalidad. ¿Por qué son tan importantes y por qué ha habido una explosión de estos materiales? Vosotros habéis escuchado el grafeno y sus amigos y las distintas familias de materiales de baja dimensión y cómo determinan la nanotecnología. Después, lo que para mí es clave es determinar las propiedades químicas y electrónicas de los materiales. Eso es muy importante, saber que no todas las técnicas experimentales tienen el mismo valor. Algunas son mucho más potentes. Y vosotros que sois jóvenes tenéis que tratar de aprender esas técnicas que os permiten conocer más de los materiales que estáis estudiando. Porque si no, es engañarse a sí mismo, es hacer una técnica que no dice casi nada, invertarse un modelo, escribir un paper y creer que uno está haciendo algo. Y eso no es bueno. Lo bueno es decir, bueno, me meto con una técnica que es muy difícil, que me da mucha información y que es difícil entender esta información. Pero bueno, al final se consiguen más avances. Después están, los voy a diferenciar en técnicas experimentales convencionales y aquellas que están en grandes instalaciones. Grandes instalaciones, eso es muy importante para vosotros. Tenéis que saber que Europa ha invertido muchísimo dinero en grandes instalaciones experimentales europeas, en donde vosotros tenéis acceso totalmente gratuito. Solo lo único que necesitáis es tener un buen proyecto para desarrollar. Entonces, yo he trabajado en París, en el Centro Tron Soleil, que es una de esas grandes instalaciones europeas, nacionales, en donde podéis hacer técnicas que son muy costosas y muy difíciles de llevar a cabo. Pero siempre hay personas en esas instalaciones que os ayudan a realizar los experimentos e incluso a interpretarlos. Entonces, esto se conoce muy poco porque son técnicas que evidentemente hay que desplazarse allí, hay que hacer el experimento allí, hay que pasar un screen, o sea, un filtro para poder acceder, para que tenéis que demostrar que tenéis un proyecto y muestras buenas. Pero es muy interesante que sepáis que estas instalaciones europeas existen y que están disponibles. Y luego la última moda, que son los nanotécnicos, o sea, las técnicas que tienen nanoresoluciones. Evidentemente, si queréis estudiar materiales de baja dimensionalidad, necesitas técnicas que tengan discriminación especial. Y por último, un poco la cereza de todo esto, es utilizar métodos y herramientas de inteligencia artificial para mezclar toda esta información y tener una guía. Y esto no es fácil y recién se está aplicando en materiales y es muy interesante porque realmente se cree que es el futuro de la ciencia de materiales, va a pasar por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial actualmente ha tenido grandes desarrollos en imágenes, reconocimiento de imágenes, en textos, en muchísimas variedades. Y recién ahora en Estados Unidos se está empezando a utilizar inteligencia artificial para el estudio de materiales. Entonces, es realmente un tema muy, muy de avanzado. Para que no sea solamente una introducción esta charla, porque al final va a ser toda introducción, os voy a contar algunos casos científicos muy precisos, muy, muy identificados, muy particulares. En donde ahí, si sois de cuarto, vais a ver qué tipo de información se puede sacar con estas técnicas que os he contado aquí, del grafeno, de materiales bidimensionales, de heterostructuras, y cómo buscar con inteligencia artificial innovar estos materiales. Y por último, para el futuro, entonces, lo que planteo es una integración de todo el aparataje experimental, de los cálculos teóricos y de la inteligencia artificial, para que realmente todo en conjunto permita avanzar en los materiales. Entonces, lo primero es, necesitamos materiales para la energía que nos resuelvan el problema de la demanda energética. Nosotros necesitamos nuevas fuentes de energía que no sean tóxicas y que sean socialmente compatibles con la naturaleza. Estos materiales son, en realidad, el punto clave del desarrollo de este tipo de fuentes de energía alternativa. Y vemos que los materiales son muy variados y cada cerdas solares, baterías, eólicas, necesitan materiales muy específicos. El problema es que sabemos que se necesitan, pero en general estamos cayendo en los más caros, en los menos, en los que hay menos abundancia en la naturaleza. Entonces, necesitamos una búsqueda inteligente para reemplazar, por ejemplo, aquí está dominada por el litio, las baterías de litio. Entonces, necesitamos baterías más baratas, menos tóxicas, y que reemplacen con un funcionamiento mejor al litio, lo cual no es fácil. Entonces, la pregunta es decir, bueno, ¿cuál es la energía o el tipo de energía que va a prevalecer? No, lo que está, la tendencia actual es que en realidad no va a haber una sola fuente tipo de energía, sino que va a haber varias y van a coexistir. O sea, que vamos a tener que, digamos, desarrollar varios tipos de baterías y materiales para cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de las baterías, eso es bastante importante porque dependiendo del tipo de fuentes de energía que utilizamos, siempre necesitamos almacenarlo. Y una forma muy eficaz de almacenar la energía es un almacenamiento químico, que es en realidad el fundamento de una batería. O sea, tener una batería en donde podemos almacenar la energía químicamente y luego cuando la queremos usar, podemos hacer la reacción inversa, la reacción química inversa, y extraer la energía cuando lo necesitemos, en el momento en que lo necesitemos. Pero evidentemente los atributos que tiene que tener son muchos. Nosotros necesitamos bajo precio, una durabilidad muy elevada, alta capacidad de energía que sea seguro, que no explote la batería en el avión, por ejemplo, que tenga mínimo mantenimiento, o sea, temperaturas que no sean temperaturas altas, que den un poder bastante importante y que la carga sea rápida. Todo esto es una carta a los reyes que pedimos para que las baterías tengan todo esto, pero evidentemente lo que está pasando es que la mayoría de las pruebas que se están haciendo, algunas son buenas en esta parte, pero malas en esta, y al revés. Entonces, el sistema, lo que estoy tratando de transmitiros, es que los sistemas que se están tratando de optimizar son bastante complejos. Y entonces no se solucionan utilizando solamente un cálculo teórico, o solamente una técnica experimental, sino que necesitamos realmente acumular toda esta información. Entonces, por ejemplo, en la parte de coches, en este momento estamos limitados por el límite de densidad de energía que es capaz de acumular la mejor batería de coches que se están utilizando, que están en este orden. Entonces, el problema es que la capacidad de energía no es muy elevada y son muy caras. Entonces, en este momento, esto está impidiendo que el coche eléctrico sea más accesible a la sociedad. Entonces, por ejemplo, necesitamos, se está calculando que necesitamos un mejoramiento en la batería de un 30, un 40%, y evidentemente esto no es fácil porque esto es simplemente los componentes de una batería. En una batería usted tiene un ángulo, un cátodo, un electrolito que en este momento es líquido y que puede salir de la batería y que puede dar problemas de seguridad. Y entonces, este sistema, si veis, tiene superficies, tiene muchos componentes, entonces, en cuanto optimizamos uno, el otro nos da problemas. Entonces, este tipo de problemas complejos es lo que estamos tratando de resolver en Ciencia de Materiales, y realmente vosotros podéis ver en las noticias o en los periódicos, se ha descubierto una nueva batería de no sé qué, y es genial, pero eso en general es muy bueno, mejorar uno de estos problemas, pero no el total. Entonces, la situación es bastante compleja. Esta es la evaluación de la Comunidad Europea que ha hecho si todos los, el parque automotriz se cambia por un, por coches eléctricos. El litio en 2015, la demanda de litio en 2016 va a ser aumentada por 2.500% en 2030 y se va a necesitar muchísimo litio, muchísimo cobalto, 2.382%, grafito, y para el caso de motores, lo mismo, hay neodibio, plaseodimio, materiales específicos que ya estratégicamente los gobiernos están tratando de verificar de dónde se pueden encontrar, porque si no los reemplazamos, la demanda va a ser enorme y va a determinar el precio de su utilización. Es lo mismo para, por ejemplo, las baterías de los portables. Los portables eran de este tamaño y se lleva a esto, y todo esto significa un mejoramiento en no solo la batería, sino también en el tamaño. Por ejemplo, no sé si vosotros conocéis la ley de Moore, que es muy conocida en electrónica. La ley de Moore dice que cada dos años el número de componentes microelectrónicos en un espacio se duplica. Quiere decir que la industria de microelectrónica es capaz de reducir el tamaño de los chips de tal manera que cada dos años en el mismo espacio consiguen concentrar el doble. Pero vemos que esta integración o disminución de tamaño está llegando a un límite ya. Estamos en estos años en donde ya no se puede disminuir más el chip. Entonces aparece lo que se llama Moore-Moore. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, conseguir algo más que la ley de Moore. ¿Qué significa? Significa no solo disminuir el tamaño del chip, sino hacerle más inteligente al chip. O sea, introducir la funcionalidad en los chips para que ese aparato microelectrónico sea capaz de reducirse y de hacer más cosas. Esta es la ley de Moore-Dan-Moore. ¿Por qué la baja dimensionalidad es importante? Tenemos el material volúmico en capas 2D y en cadenas, los átomos. Decimos, bueno, es que ganamos espacio. No, no es solamente eso. O sea, las propiedades electrónicas de un mismo material en 3D son completamente diferentes a cuando están confinados en 2D o cuando están confinados en una línea. No he tenido mucho tiempo. He tenido otra transparencia también, pero bueno, por ejemplo, en el universo del carbón vemos que el carbón es capaz de aparecer como volúmico, en diamante, grafito también, pero también como nanotubos, funerenos, grafenos. Y entonces vemos que pasan de dimensionalidad 3, que es el volumen, dimensionalidad 2, dimensionalidad 1. Y entonces vemos que las propiedades electrónicas del mismo carbón en este tipo de compuestos cambian totalmente. Y entonces son accesibles a resolver muchísimos más problemas. Por ejemplo, el grafeno, sabéis que es solamente una capa de carbonos ordenados en hexágono. Entonces, lo que llaman es una molécula de grafeno, pero realmente es el primero en su género, porque después hay muchísimos materiales con baja dimensionalidad, por ejemplo, los calcogenuros, que son este tipo de compuestos, y que son también muy parecidos al grafeno, que son bidimensionales. Por ejemplo, esto es una imagen de flakes, de moliteno sulfuro 2, de una capa sobre grafeno. Esto lo hemos hecho en una imagen en París, en donde somos capaces de hacer una imagen química, de saber qué elemento hay en cada parte de la muestra, en este momento son micrómetros, pero podemos llegar al nanómetro, y saber cuáles son las propiedades electrónicas dentro del material MOS2 o del grafeno, y su interacción. Entonces, lo importante en estos materiales de baja dimensionalidad es ser conscientes que se está tratando de materiales que tienen un espesor de una capa atomo, no tienen más. Entonces, ahí, en este tipo de materiales, es muy importante la interacción de esta capa atómica con el sustrato, porque ya se encuentran directamente con el sustrato. Y entonces, son materiales que no tienen volumen y que son todos superficies. Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado con la contaminación, o sea, nosotros este tipo de análisis lo hacemos en un trato vacío, en condiciones muy limpias, pero realmente hay que estar conscientes de que estos materiales bidimensionales son totalmente diferentes a los materiales volúmicos que estamos acostumbrados a manejar. Y hay un montón de materiales, como por ejemplo, materiales como el grafito, o el nitruro de carbono, o nitruro de boro, o boro, carbono, nitrate. Hay los calcogenudos, todos estos materiales, inclusive los topological insulator, que también tienen distintas dimensionalidades. Entonces, no solo cambia el átomo, sino que al cambiar la dimensionalidad, las propiedades electrónicas cambian y sus aplicaciones en energía y en nanotecnología o el microelectrónica cambian. Entonces, la cuestión es cómo elegir el material adecuado y cómo saber que ese nos va a resolver el problema que estamos tratando de resolver. En realidad, es una gran familia de un montón de materiales bastante similares, pero que vemos, por ejemplo, aquí está el nitruro de boro. El nitruro de boro tiene un gap de 6 electronvoltios, es decir, que nos permite trabajar en el visible y en la parte de aplicaciones con frecuencia relativamente elevada. Después tenemos, por ejemplo, los bicalcogenudos, que tienen un gap de 1 a 2,5 electronvoltios y nos permite cubrir otra gama del espectro ultravioleta. No, ultravioleta, no. Del espectro de... Exactamente. Bueno, tenemos distintos compuestos. El grafeno, por ejemplo, que no tiene gap, es un semimetal, o el fósforo. Entonces, dependiendo de cada uno, es importante saber cuáles son las propiedades electrónicas para saber cuáles son las aplicaciones. Si vamos a tener aplicaciones en microondas, en estado sólido, en display de estado sólido, y este tipo. Entonces, la pregunta era la que yo estaba contando, es cómo encontrar el material adecuado. Y la respuesta, un poco, es a partir de decir, bueno, necesitamos una caracterización de los materiales muy potente, teórica y experimental, y también utilizar inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que, juntando toda esta información, podamos elegir en qué camino podemos orientar nuestra búsqueda. Pero esto es fácil decirlo, pero ¿cómo lo hacemos? En realidad, el método tradicional, y la mayoría de los grupos que trabajan en materiales, lo hacen con el método que se llama prueba y error. Tenemos un instinto científico de que un material va a dar un buen resultado, lo sintetizamos, lo caracterizamos, lo probamos, y vemos si tiene una buena aplicación. Eso aproximadamente dura de 10 a 15 años. Lo cual es muy costoso, en tiempo y en dinero. Entonces, la idea es, en vez de ir a prueba y error, es tratar de utilizar métodos de inteligencia artificial. ¿A quién me refiero? Esto es lo que estábamos diciendo. Esto es un instinto científico tradicional, la mayoría de los grupos de ciencia de materiales utiliza esto, sintetiza un material, lo caracteriza con técnicas muy variadas, y luego mide su aplicación, por ejemplo, en batería. Si utilizamos inteligencia artificial, se complica un poco, pero a la vez aclara. ¿Qué significa? Bueno, la inteligencia artificial lo que hace es ir a buscar a grandes bases de datos. Grandes bases de datos que tienen la información de aproximadamente millones de compuestos que han sido estudiados experimentalmente y teóricamente. Y que se saben las propiedades de esos materiales. Eso está en reservorios que se llaman bases de datos, después os voy a contar cuáles son las mejores bases de datos. Y entonces, con herramientas de inteligencia artificial, se leen automáticamente estos datos de los materiales que nosotros estamos interesados. Luego se compara también con cálculos, y a partir de esto salen candidatos, candidatos que son probablemente buenos candidatos para las aplicaciones que nosotros queremos. Evidentemente, la cantidad de datos que hay aquí son inmensas, y si uno no tiene una herramienta de inteligencia artificial que haga la pregunta adecuada y consiga leer los datos interesantes, pues la búsqueda es imposible. Entonces, la metodología es, la primera fase es conseguir una herramienta de inteligencia artificial que identifique las características más importantes de lo que estamos buscando. Cuando tenemos esas propiedades, las buscamos en todas las bases de datos, esas propiedades y las almacenamos. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial lo que hacen es lo clasifican, los agrupan. Aquellos materiales que tienen propiedades similares se agrupan. Y se ve cómo esos clusters que decimos de materiales pueden permitirnos elegir nuevos materiales que nunca han sido estudiados ni nunca han sido sintetizados para ver si podemos pasar, sintetizarlos y hacer la caracterización y meterlos en el prototipo, por ejemplo, en este caso para baterías, pero puede ser para cerdas solares o para cualquier otro problema. Entonces, en vez de partir directamente en estas tres etapas, primero hacemos un estudio de inteligencia artificial que nos dice por dónde ir, y luego sí lo combinamos con el método tradicional de síntesis, caracterización y verificación, si lo que dice la inteligencia artificial es razonable o no. No sé si más o menos. Entonces, en teoría, en estas bases de datos hay muchísimas bases, muchísima información teórica. Uno de los cálculos teóricos más difundidos es el BFT, que en realidad lo que hace es introducir la estructura cristalina de un material y calcula las bandas, las propiedades electrónicas. Y a partir de esta huella digital de un material, se puede calcular las propiedades, por ejemplo, la absorción, la emisión, otro tipo de cosas. Esto es muy importante porque se llama la Density Functional Theory y da una cantidad de datos impresionantes para parte de esas bases de datos que estábamos hablando que están completos con este tipo de estudios que son teóricos. Son muy valiosos, pero hay que tener mucho cuidado porque si esta estructura electrónica, que es, perdón, esta estructura atómica, que es donde están los átomos del cristal, no es la correcta, esta estructura de bandas no va a ser la correcta. Y entonces todo el castillo se derrumba, ¿no? Entonces, lo importante es tener, incluir en nuestro estudio de búsqueda estos cálculos y resultados de DFT que están en las bases de datos, pero siempre tener y separar la información que viene del experimento, que es lo que da el experimento que es real, es la vida real. Medimos un material y este material da esas propiedades, ahí no hay pérdida. Entonces, un poco combinar la parte teórica con la parte experimental para no crear un mundo paralelo que no sabemos si existe o no. Os cuento, por ejemplo, en la base de datos para un mismo material hay aproximadamente 10 descripciones diferentes, y pueden ser muy diferentes. Entonces, depende de las premisas que se han hecho para hacer el cálculo. Entonces, evidentemente, la búsqueda no va a ser eficaz si cogemos con el mismo valor, todas. Entonces, digamos, la actitud es incluir evidentemente la teoría, porque es muy valiosa, pero también hacerla comparar con el experimento, con los que hay muchísimos menos experimentos que datos teóricos. Entonces, tenemos bases de datos de teoría y bases de datos de estudios experimentales, y la inteligencia artificial nos permite juntar ambos y valorar esa contribución de ambas partes. Cuando hablamos de técnicas experimentales, hay una variedad muy grande y depende sobre todo del tamaño o la distribución del material, si son muy del orden Jesús, micrometros, micrometros, o materiales volúmicos. Entonces, esto es una sopa de letras, llamamos nosotros, que hay un montón de técnicas, por ejemplo, microscopios AFM, STEM, STEM, hay un montón de técnicas de Raman, que son todas muy valiosas. Pero, en general, son muy eficaces para extraer una información, no toda la información. Entonces, lo más importante es poder tenerlas en cuenta, pero en un análisis o estudio en donde se complementen, ¿no? Entonces, la mayoría de estas técnicas están en los laboratorios. Entonces, es importante que vosotros sepáis que estas técnicas se llaman convencionales, que son las que están en los laboratorios, en las universidades. Luego tenemos grandes instalaciones europeas, como son los introtrones, o las fuentes de neutrones, que en este momento la usa no la comunidad académica, sino también la industria, porque se han dado cuenta que la industria necesita esta información. Son grandes instalaciones, por ejemplo, en general son anillos para acelerar los electrones y sacar los rayos X que emiten. En general, en Europa hay uno por cada país. En Italia está Trieste, cerca de Venencia, en Alemania tienen dos o tres, en Francia hay uno en París, en el país donde yo estuve trabajando. Aquí no lo he puesto. Este es el de Suecia. Alba es el que está en Barcelona, está en el campus de Barcelona. ALS es también, que leí justo enfrente de San Francisco. Entonces, todos estos equipos funcionan 24 horas sobre 24, o sea, nunca se paran porque es más caro apagarlos y encenderlos y tenemos que mantenerlos funcionando. Entonces, hay shift, tiempos de medida de 8 horas cada uno, y si vosotros ponéis un proyecto interesante, que es imposible utilizar alguna de las técnicas que se hacen en este tipo de instalaciones, sois invitados a ir al laboratorio con vuestras muestras. O sea, la comunidad europea os paga el viaje y la estancia de una semana o de varios días para hacer los experimentos y poder volver a vuestro laboratorio o vuestra universidad con esos datos. Entonces, lo que es interesante es que estas técnicas son muy complejas instrumentalmente, pero dan muchísima más información que las técnicas convencionales. Entonces, lo inteligente de los grandes grupos de investigación es combinar los materiales, las técnicas convencionales que están disponibles en las universidades y laboratorios de investigación con medidas puntuales en grandes instalaciones europeas o americanas. Esta distribución de todas las fuentes de Sintrotron, como veis en Europa, es la máxima densidad de fuentes de Sintrotron, inclusive hay un Sintrotron europeo en Grenoble, pero también en Estados Unidos y en Japón. En Japón hay Sintrotrones que se dedican solamente a la industria, que no se aceptan proyectos académicos. Y por supuesto, en Sudamérica hay uno solo, en Campinas, en Brasil, y en África no hay ninguno, y en Australia hay uno solo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué es tan importante esas técnicas? Bueno, esta es la materia, vuestras muestras, que se hacen, se hacen interaccionar con luz. Las fuentes de luz de Sintrotron son muy, muy potentes, son muchísimo más potentes que la densidad de luz que emite el Sol. Entonces, cuando hay una interacción de luz y materia, hay procesos como, por ejemplo, la emisión de electrones, que se llama fotoemisión, la absorción, la transmisión, la fluorescencia, la difusión y la difracción. Entonces, cada uno de estos procesos que surgen de la interacción entre la materia, vuestra materia que queréis aprender, y la luz que estáis iluminando, permite estudiar las propiedades electrónicas y estructurales del material. También la fuente de neutrones en Grenoble permite, sobre todo, la difusión. Yo no tengo tiempo, evidentemente, de hablaros de todas de ellos, pero vosotros podéis ir a la página web de cada fuente de Sintrotron, y ahí hay una tabla de 20 líneas en donde cada una especifica exactamente qué técnicas se puede utilizar, qué información podéis sacar de cada técnica, y si os interesa o es apropiado para vuestro estudio. Yo voy a describir un poquito solamente la fotoemisión, pero lo importante es que, a partir de este tipo de técnicas, vosotros podéis saber en forma cuantitativa la composición elemental de vuestras muestras, el estado de oxidación, o sea, la información química, la banda de valencia, la estructura electrónica de estos materiales, y la estructura atónica. Es decir que, con esta información, vosotros sabéis perfectamente qué tipo de material tenéis y cómo se modifica por problemas de corrosión o de superficie. Entonces, la fotoemisión es un proceso muy simple, es un fotón que entra y un electrón que es emitido porque se excita de la estructura electrónica del material. Esta técnica está relacionada con dos premios Nobel, el único premio Nobel que se dio a Albert Einstein fue por la fotoemisión, porque en realidad era de todo lo que él planteaba lo menos complejo, lo más fácil, lo que nadie se enfadaba. Porque cuando planteaba la teoría de la reactividad era muy complicada, entonces había muchos colegas que estaban en contra. Entonces, la fotoemisión que la planteó él, uno de los primeros trabajos que presentó, era el que menos perturbaciones creaba en lo que se sabía de ciencia en ese momento. Entonces, ¿qué era en realidad la fotoemisión? Bueno, este es un esquema de la estructura electrónica de un material cualquiera. Cualquier material tiene esta estructura electrónica. Tenemos un núcleo, tenemos niveles electrónicos que se llama interno, porque están cerca del núcleo, que son los core level, o niveles de core, core level 1, core level 2, son los niveles que tienen máxima energía de unión, y luego, cerca del nivel de Fermi, que es el nivel que separa los estados desocupados de los ocupados, está la banda de valencia. Esta banda de valencia son los electrones que participan en las reacciones químicas, ¿vale? Cuando el carbono se reacciona con el oxígeno gráceo o CO2, estos electrones son los que se comparten o se ceden, es la banda de valencia. Y estos son los niveles internos que tienen poca perturbación. Entonces, lo que hace la fotoemisión es, emite, ilumina con luz de radio X, estos electrones se excitan, y entonces, esta luz que se ilumina, tiene que pagar el precio de función de trabajo y de la energía de unión de este electrón al átomo, y cuando supera la energía de unión, ese electrón sale emitido. Sale emitido y aquí, fuera de la muestra, se detecta. Con un detector. Entonces, creamos este espectro en donde se pueden ver exactamente los estados de valencia y los niveles cercanos al núcleo. Entonces, podemos mirar, estudiar la parte química o banda de valencia y la parte de estados más cercanos que presentan una... Este es el típico espectro que se consigue con una fotoemisión. Si vosotros hacéis una muestra, sale un pico de cada elemento que está presente en la muestra. Este es el pico de carbono, de oxígeno, de silicio, creo que es este, no es asusto. Entonces, ¿qué pasa? Primero hacemos un estado descriptivo de qué tipo de material está compuesto, qué elementos están presentes. Pero una cosa es el análisis elemental y la otra es el análisis químico, es totalmente diferente. ¿Qué pasa? Estos picos aparecen en una energía diferente cuando están en un estado de oxidación diferente. Entonces, por ejemplo, si tenéis esta molécula, veis que en una molécula hay cuatro tipos diferentes de carbono, ¿vale? Hay carbono 1, 2, 3, 4. El carbono 1 está rodeado de hidrógenos, el 2 está 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, el 3, 2 de oxígeno, y el 4, 3 de flúor. ¿Qué pasa en el espectro de fotoemisión? Pues vais a tener cuatro picos corridos en energía dependiendo de cuántos electrones ha cedido al ligando. Entonces, el flúor, que es muy electronegativo, coge electrones, y entonces el corrimiento químico es aproximadamente de 8 electrones. Entonces, ¿qué pasa? Esta herramienta, con la misma fotoemisión, nos permite no solo saber que tengo carbono, sino saber en qué estado de oxidación y qué función química tiene el carbono. Y hay muy pocas técnicas que permiten dar esta información con esta precisión tan grande. Esto se puede hacer con un XPS, que es un equipo de fotoemisión de laboratorio, pero tiene poca resolución. Entonces, ¿qué pasa? A veces se ven los tres picos, pero si estos picos están muy juntos, se ve una patata, se ve un pico ancho, que uno no sabe qué es lo que hay dentro, ¿vale? Entonces, si vais a un sincrotrón, como la luz es mucho más potente, y la resolución energética de los detectores son mucho más elevadas, podéis discriminar perfectamente cada pico de cada composición química, incluso si están cerca. ¿Sí? Entonces, vamos a la banda de Valencia. ¿Qué pasa con la banda de Valencia? Los químicos les encanta la banda de Valencia y a los físicos no les gusta tanto porque la nomenclatura es muy química, ¿no? Pero bueno, para hacerlo simple, para que ya no sabía si era este primero o de cuarto, lo importante que hay que saber, entonces, es que cuando tenemos un átomo aislado, tenemos niveles discretos muy claros de electrónicos, donde los electrones están a esta energía en el material. Cuando empezamos a juntar materiales, estos estados se juntan porque están todos prácticamente a la misma energía. Y cuando tenemos un estado sólido, un cristal, por ejemplo, que tenemos infinidad de átomos, los estados se multiplican y generan bandas, ¿vale? Entonces, estas bandas, hay distinto tipo de bandas, por ejemplo, en estos compuestos sólidos, son materiales orgánicos, no orgánicos, inorgánicos, pero son cristalinos en donde los átomos están espaciados regularmente y dan estructuras de bandas. En general podemos ver que hay tres grandes grupos de materiales. Hay materiales metálicos en donde, este es el nivel de Fermi. El nivel de Fermi es el nivel que separa los estados electrónicos ocupados con electrones de los estados electrónicos desocupados, ¿vale? Entonces vamos a tener materiales que son metales en donde las dos bandas, las desocupadas y las ocupadas, se superponen y entonces el electrón es muy fácil ir a un estado desocupado porque está muy próximo. Entonces son muy buenos conductores, son metales, evidentemente. Pueden ser semiconductores en donde hay un gap entre los estados ocupados y los desocupados. Y también puede ser aislantes en donde este gap es mucho más grande que seis electrónvoltios o algo así. Entonces, bueno, esto es lo que normalmente se dice en los libros de texto, pero en realidad no es verdad porque estos rectangulitos en donde se para un metal, un semiconductor, un aislante, no existen. Lo que existen son estas bandas. En realidad son bandas que cambian su energía de ligadura, este es el nivel de Fermi. Es igual, exactamente lo mismo que ahora, pero en vez de ser un esquema que no es verdad, es lo que es medido. Entonces, esta es una estructura de bandas en donde vemos que en vez de ser un rectángulo continuo, son bandas que tienen energías de ligadura diferentes en función del valor del momento del cristal. Entonces, ¿qué pasa? Si vosotros queréis medir esto, esto está medido en el estudio, si vosotros queréis medir solamente esta banda, tenéis que tener mucha precisión en energía y en el espacio de los momentos porque si no, este rectángulo coge esta otra banda. Entonces, en realidad, para hacer un estudio de bandas con precisión necesitáis alta resolución en energía y en momento. Y, si queréis trabajar con materiales nanométricos, necesitáis tener también una resolución lateral de nanométricos. Entonces, esto es lo que se consiguió en el Cintrotron Soleil, que hay varias publicaciones, es una técnica muy novedosa que permite hacer una imagen de estas bandas en materiales bidimensionales, en función de la fotoemisión. Esta es el esquema de la técnica de fotoemisión en donde entra la luz y sale el electrón, pero aquí nos ponemos más serios y medimos el ángulo al que sale, la energía al que sale y el ángulo. entonces, gracias a esto que estamos midiendo, la energía el zeta y el fi, a partir de lo que se mide se puede calcular la energía de ligadura del electrón en vuestro material y el vector de onzas. a partir de estas dos magnitudes que se miden directamente en ninguna aproximación, ninguna teoría, se puede medir la estructura de bandas. Esta es la estructura de bandas, por ejemplo, del grafeno medida, en donde vosotros vosotros veréis que el punto de virar está por debajo del nivel de férmica, es decir, está dopado, se han llenado las bandas vacías y en realidad el punto de virar está a menos 0,2 electronvolt. Pero evidentemente para hacer este tipo de medidas se necesita ir a sin protrones porque no hay equipos en el laboratorio que puedan dar esta precisión y si vosotros sabéis la estructura electrónica de un material es que conocéis su huella digital y podéis calcular y saber si va a conducir, si no va a conducir, si va a, para qué va a ser, para qué tipo de aplicación va a ser interesante. Esta se llama estructura de bandas o dispersión de bandas y esta es una técnica que se llama Ano Resolve Photomission ARPE y también está NanoARPE que es hacer ARPE pero con resolución lateral. Entonces, esto es muy interesante porque estas bandas experimentales se pueden comparar con la teoría y saber si la teoría está bien o no. También se pueden medir las superficies de Fermi que no tengo tiempo para meterme en este tema pero también es muy interesante son los estados que están justo a nivel de Fermi que son muy importantes a nivel de magnetismo, conductividad, de transporte y óptica. Pero bueno, esta técnica es un poco muy interesante porque permite conseguir muchísima información. por ejemplo, os muestro el grafeno y el grafito. Vosotros sabéis que el grafito son capas de grafeno en 3D. El grafeno es una sola capa. Entonces, evidentemente, sabéis que con el grafito se puede hacer lápices, ¿vale? Pero con el grafeno hay muchísima gente que está trabajando con el grafeno y ve que hay, por ejemplo, en Europa hay un flashit que han dado muchísimo dinero para poder dar aplicaciones del grafeno en drogas, en bioimagen, en muchísimas tratamientos de cáncer. ¿Cuál es la diferencia entre el grafito y el grafeno a nivel electrónico? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta es la estructura de bandas del grafito y esta es la estructura de bandas del grafeno. Si vosotros veis, están las mismas bandas. Esta es la banda pil, la banda sigma, aquí está la banda pil, aquí está la banda sigma. O sea, no hay muchas diferencias. ¿No es cierto? Sin embargo, las aplicaciones del grafito es para lápices y la del grafeno es para mucho más. Entonces, la pregunta es cómo somos capaces si lo que vosotros producís en el laboratorio es grafito o es grafeno. Yo cuando estaba, por ejemplo, en París venía gente con sus muestras esto es un grafito que es, esto es un grafeno que es muy bueno, yo lo metía en la máquina y sacaba esta estructura de bandas. No es. Quiere decir que no era grafito. Entonces, es muy difícil para un grupo que está trabajando en ciencia de materiales discernir entre este tipo de cosas. En realidad, la única diferencia es en este punto del espacio recíproco aquí hay una banda y aquí hay dos. Esta es la única diferencia que hay. Y esa diferencia es la que genera que el grafeno sea tan interesante para tantas aplicaciones. Para tantas aplicaciones. Por eso, nuestro esfuerzo es de medir realmente el grafeno. El problema del grafeno es que aparecen este tipo de flakes que son muy pequeños, 100 micrometros o menos. Y aparece cuando vosotros lo producís, el grafeno con el coche, se producen este tipo de muestras en donde tenéis, esta es una imagen óptica, donde hay áreas de multicapa, que no es grafeno, es varias capas, de doble capa y de simple capa. Si vosotros queréis saber la estructura electrónica de esto, tenéis que saber dónde estáis y con una precisión de micrómetros o nanómetros. Entonces, esto es lo que hemos desarrollado, se llama nanoARPES, que es, digamos, poner la muestra aquí, iluminarla como en fotoemisión, como os he contado que es la fotoemisión, pero hacer un haz de luz muy, muy focalizado, del orden de 100 nanómetros. Entonces, vosotros ilumináis solamente una parte de la muestra. Si la muestra está en un montaje que puede hacer un parrido en X y en Y, vosotros vais a iluminar paso a paso como un scanning todos los puntos y vais a generar una imagen. Entonces, si hacéis fotoemisión a esta muestra, veis los picos que hay, el pico de silicio, el pico de carbono, porque es el grafeno, lo único que hay es el sustrato de silicio y el grafeno, o el grafito, no sabemos. Entonces, ¿qué hace el equipo? Elige esta energía, que es el carbono, y genera una imagen como esta. Entonces, esta es la imagen generada por fotoemisión de esta muestra y veis que coincide perfectamente, vamos a tener más intensidad del pico de carbono en donde hay doble capa y multicapa y menos intensidad de carbono del pico de carbono cuando tenemos una sola capa de carbono. Entonces, sabemos perfectamente que en esta parte son multicapas y esta parte realmente es el material de grafeno. Y podemos ir ahí sacar toda la parte de la estructura electrónica del gran monocapo. Esto lo hemos hecho por ejemplo con grafeno sobre cobre y aquí veis la estructura de bandas del grafeno. Este es el grafeno, el cono de Dirac del grafeno y estas son las bandas del sustrato del cobre. Entonces, si vosotros elegís el cobre podéis hacer una imagen del tamaño del material que tenéis. Si elegís los estados del grafeno podéis elegir cómo están distribuidos el grafeno en esta monoca. Entonces, aquí tenéis, digamos, todos los requerimientos de fotoemisión más una discriminación lateral que os permite hacer imágenes con información química y electrónica. Esto se ha hecho con materiales como el grafeno, por ejemplo, esta es la estructura experimental electrónica del grafeno sobre cobre. Se ven perfectamente las bandas cobre, las bandas B del cobre y las bandas del grafeno. Se han hecho como materiales como el MOC2 en donde veis que este es un metal y este es un semiconductor porque hay un gap aquí. Se ha hecho con materiales con tuxteno azufre donde se puede ver perfectamente el gap y medir el equilibrio de las bandas. Pero también se puede hacer combinar grafeno con otro compuesto como el nitruro de boro por ejemplo. Esto también tiene mucho futuro. Entonces si hacemos este estudio vemos que hay el nitruro de boro y el grafeno encima. Entonces esta es la imagen óptica, de nuevo hacemos la fotoemisión y podemos sacar la imagen extraída por fotoemisión en donde sabemos perfectamente la parte de la muestra y sacar las propiedades electrónicas y sacar la superficie de Fermi y todas las técnicas de la estructura de banda. Por ejemplo en este compuesto se ve perfectamente las bandas electrónicas del nitruro de boro cuando está solo este nitruro de boro solo. Cuando se hace la heterostructura y se pone el grafeno encima se ve que además de la banda del nitruro de boro aparece la banda del grafeno. Entonces podéis ver en todas las direcciones de simetría cómo dispersan en energía las bandas. Y si por ejemplo cuando se junta la banda del grafeno con la del nitruro de boro si hay hibridización en estas bandas o no. Entonces veis aquí por ejemplo el moiré del grafeno y se ve perfectamente si dispersan si no dispersan y podéis avanzar en la estructura de estos materiales. Pues ahora voy a decir solamente algunas cosas sobre inteligencia artificial. Sabemos que digamos esto lo que quiero decir es hasta dónde podemos ir con las técnicas experimentales. Hay que ir las convencionales en el laboratorio más estos instrumentos que nos permiten aprender mucho más de los materiales. Ahora tenemos mucha información y no sabemos para dónde ir. entonces vamos a elegir la inteligencia artificial. Sabemos que la inteligencia artificial es bueno para todo para un metro para recursos humanos para tratamiento de datos para teléfono para arte para banco para sanidad. Entonces en realidad cubre muchísimos aspectos y en los más avanzados es la parte de imágenes y de textos. La idea es explorar en los datos que ya se dispone aprender y crecer. Un poco es eso. Si vemos la nomenclatura de inteligencia artificial está la inteligencia artificial que es el paraguas que encierra el machine learning y el deep learning. ¿Qué es la diferencia? Este es un programa genérico que agrupa todo y que es capaz de razonar actuar adaptarse y tomar decisiones. El machine learning son algoritmos que permiten mejorar la selección de materiales o de elecciones a partir de la alimentación de más datos. Y el aprendizaje profundo son machine learning pero con redes neuronales que tienen múltiples capas y que tienen mucha más capacidad de aprender. Entonces nosotros estamos trabajando con inteligencia artificial para predecir propiedades materiales lo cual sabemos qué valor tienen ciertos materiales o ciertas propiedades de materiales y a partir de esas tendencias predecimos el valor que tendrán esas propiedades en otros materiales que nadie ha calculado y que nadie ha medido. Lo cual ayuda mucho al investigador. Y otro es generar nuevos materiales. En la predicción de materiales utilizamos machine learning que es aprendizaje supervisado o no supervisado y redes neuronales o grafos que son representaciones matemáticas de los materiales. Digamos todo este enjambre de herramientas ¿para qué sirve? Bueno primero para manejar este tipo de datos. Hay bases de datos accesibles a todos los científicos en Estados Unidos y en Europa en donde se almacenan todas las propiedades de granimetría óptica solubilidad toxicidad electroquímica todo tipo de materiales. Millones de datos que están almacenados. Entonces lo importante es aquí tenemos leyendas de materiales que son experimentales o teóricos. ¿Vale? Nosotros tenemos acceso a esos datos. ¿Cómo los utilizamos? Por ejemplo aquí hay un ejemplo elegido los tres más reputados los mejores tres bases de datos para materiales. Uno es americano que se llama Material Project otro que es también americano y este es el nomás europeo. El número de materiales que están almacenados en Material Project son del orden de 150.000 en este son un millón y en el europeo hay 11 millones de materiales almacenados ya en estas bases de datos y hay multitud de filtros y hay multitud de propiedades de cada uno de los patrones y se puede acceder a esto. Entonces nosotros estamos desarrollando una plataforma en internet accesible tenemos financiación del Ministerio de Educación de Innovación y del CDEPI porque es para empresas también en donde podemos utilizar estas herramientas. ¿Qué es lo que hace? Bueno, la plataforma calcula materiales o lee materiales de estas bases de datos, hace una interfase con el usuario y hace inteligencia artificial. Aplica estos códigos para ordenar todos estos materiales porque estamos hablando de millones o de mil materiales y propiedades y entonces genera gráficos que permiten buscar nuevos candidatos. Esto, por ejemplo, es lo último que hemos conseguido. Esto es el espacio latente que genera las herramientas de inteligencia artificial. Cada punto es un material. Y entonces vemos que hay materiales que son de colores, ¿vale? Estos materiales son estas familias que nosotros sabemos que son familias de materiales que son buenos cátodos para baterías. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros buscamos estos materiales que están alrededor, estos van a ser buenos candidatos probablemente para tener propiedades similares a las familias que nosotros ya conocemos y ya hemos estudiado. Entonces, evidentemente para construir este espacio latente, en realidad lo que hace la inteligencia artificial es un método estadístico, lo que hace es catalogar toda la información que le damos de acuerdo a la guía que le estamos dando. Decimos, bueno, nosotros sabemos que estos materiales son buenos, pónmelos en todo, estos son todos los materiales de material actual, hemos leído todos los materiales de material que están en la base de datos y los hemos puesto aquí. Y hemos seleccionado estas familias en donde vemos que aparecen todas agrupadas, quiere decir que sus propiedades son similares, por eso las vemos como familias independientes. Entonces, lo que hacemos es estudiar en estos clusters los materiales que están alrededor y considerar estos materiales como buenos candidatos y estudiarlos, sintetizarlos y hacer todo el esfuerzo pero ya con una guía de inteligencia artificial. Esta es la primera etapa, la segunda etapa es generar materiales que nunca han sido ni siquiera pensados por el hombre y no están en las bases de datos porque no han sido ni estudiadas teóricamente ni se han reportado todavía. Entonces, hay métodos de inteligencia artificial generativos en donde generan materiales con estas propiedades similares. Y lo va a ser la próxima etapa del proyecto. Bueno, conclusiones, que ya deben estar muy cansados de mí. Aquí está, materiales, ciencia de materiales entonces determinan en realidad las tecnologías del futuro y es muy importante utilizar las técnicas y nanotécnicas para, con mucha precisión. El método tradicional en ciencia de materiales es importante pero hay que combinarlo con inteligencia artificial que nos da un poco la guía para donde seguir y a partir de esto podemos sacar un montón de información que está almacenada en las bases de datos tanto experimentales como teóricos y entonces esto permite resolver una gran variedad de problemas no solo en materiales de energía sino en otras tecnologías por ejemplo esta herramienta que estamos desarrollando en la plataforma de internet ahora estamos buscando materiales para utilizar baterías porque en el proyecto estamos con seis empresas que desarrollan baterías en España pero si podemos utilizar exactamente la misma herramienta para optimizar celdas solares o lo que se nos ocurra o cementos porque la herramienta de inteligencia artificial para optimizar materiales es siempre la misma leer materiales y leer los datos de las bases de datos clasificarlo y avanzar y proponer datos ¿no? y bueno el problema es que estos esta inteligencia artificial hay que combinarla con fuentes de luz y de neutrones sacar información de datos experimentales y también con la parte de las técnicas de leer bueno este es entonces el grupo donde estoy trabajando en Madrid esta es la unidad asociada a Matinés estos son mis colaboradores más próximos y estas son colaboraciones de los datos que os he mostrado que hemos normalmente ellos producían muestras de grafeno que nos enviaban para medir y un poco hemos hecho establecido colaboraciones un poco por todas partes del mundo y esto es un enriquecimiento no solo científico sino personal porque hemos aprendido mucho de toda esta gente y nada más muchísimas gracias muchas gracias María Carmen por este resumen que estaría tan interesante sobre los materiales que nos han iniciado tenemos tiempo ahora para las preguntas ¿tienen que hacer una pregunta? animal ¿tienes que estaréis preparando? ¿es delicado? ¿es delicado? ¿es que eso se pueden estar y consultar o hacer? todavía no porque la estamos construyendo ahora pero la idea es ponerlo a libre acceso y de hecho dar servicio al sentido de que lo podáis usar vosotros o también asistencia una especie de estamos desarrollando con el CESIC ellos lo quieren promover la línea de inteligencia artificial en el CESIC se ha considerado como una de las líneas de título entonces la idea es poner esta plataforma accesible a todo el mundo pero la estamos el proyecto ha empezado hace seis meses o sea que estamos avanzando sorprendentemente muy rápido porque no teníamos mucha experiencia en la aplicación pero está dando resultados muy interesantes entonces pues creemos que el año próximo estará disponible abierto a todo acceso a todo una pregunta ¿cuál es la eficiencia máxima de eficiencia actual en células solancias? ¿y cómo le operaría ir mejor a una en este momento es muy baja el problema de las celdas solares es que en este momento se está comercializando lo que es el 25% pero el problema es que se está comercializando y es muy caro porque se hace en base a wafer de silicio ¿vale? los wafer de silicio primero son sólidos no son flexibles son rígidos entonces cuando uno va a aplicar el techo en una casa pues es muy caro ponerlos porque tienes que hacer uno tienes que pagar dos veces el techo sin embargo ahora por ejemplo en este múltiple aquí del parque tecnológico de patermas en este caso se está trabajando en peroquitas estas peroquitas son fáciles de producir no son como en silicio son muy fáciles de sintetizar y se puede poner sobre sustratos que son flexibles se puede poner en realidad en la ventana o sea que vosotros en vez de tener un vidrio que no hace un efecto de celda solar podéis depositar las peroquitas sobre el vidrio y en realidad no tenéis que poner un doble techo que es mucho más caro pero podéis tener electricidad de vuestras ventanas el problema es que toda la la industria está utilizada por el silicio entonces hasta que no consigamos en las peroquitas un rendimiento un rendimiento se consigue el problema es que no son tan dables necesitamos estabilizarlos porque todavía son quínicamente bastante inestables entonces necesitamos que esas peroquitas que son materiales alternativos para hacer las solares sean estables y duradas entonces van a ser más baratas no solo más baratas sino más flexibles porque las podemos poner un poco en lugares de sustratos que no son tan rígidos y tan caros como el silicio eso es muy importante porque por ejemplo lo que vemos es que se descomponen las cosas pero queremos publicar este tipo de inteligencia artificial porque aquí podemos pedir leer de la base de datos la estabilidad la energía de formación es entonces sabemos tenemos una medida de la estabilidad de confort y ver si podemos conseguir cancratos que sean más estables que lo que estamos estudiando en ciencia de materiales actualmente y que lo estamos ediciendo un poco por intuición yo creo que este puede dar bien pero hasta que nos damos cuenta si es mejor o peor o igual pues pasa mucho mucho trabajo mucho tiempo a ver a mí me ha sorprendido mucho que haya sido tan rápido también pero está muy apropiado una idea excelente como tú has dicho en esta cuestión de inteligencia artificial todos los problemas de optimización lo importante es la pregunta que uno hace porque en el diagrama que has mostrado claro los puntitos no están de acuerdo con algún criterio que lo habría estado al cerebro artificial porque no está publicado todavía porque si le haces la pregunta que nos toca estarían los puntos a los mejor donde nos toca lo que tú has dicho es exactamente el corazón de todo el mundo o sea los datos como te has mostrado hay muchos datos el problema es que tú no puedes leer todo o que no tiene sentido hay que hay que guiar a la herramienta de artificial por ejemplo que hemos pensado nosotros en batería sabemos que el litio tiene que conducir el dión litio tiene que nivel del ano al carro para eso tienes que ver que tiene que tener canales de conducción entonces nosotros tenemos un programista que calcula los canales de conducción y hemos hecho el espacio latente hemos calculado los canales de conducción de todos los materiales de material y hemos generado ese espacio latente entonces vemos que las familias tradicionales de cátodos y lucidistas tienen canales que son muy distintas ahí está el conocimiento no hace mucho bueno pero menos mal porque si no las máquinas no se reemplazan o sea menos mal que es el mismo para algo entonces digamos que el problema es este es buscar en las baterías el problema es la conducción en las celdas solares va a ser el van gas o la estabilidad no lo sabemos porque no hemos pensado todavía con esto y en otro problema las agregaciones de cemento será otro problema entonces evidentemente hay un pre-estudio que se llama pre-tratamiento de datos o sea tú tienes todos los tratamientos de datos de todo el mundo pero tienes que tener un pedido de cuál vas a ir a buscar para que realmente te genere un espacio latente con clúster donde sabes que ahí es seguro es bueno es un poco extraño mi segunda pregunta que es un poquito más técnica es sobre las técnicas de fotovolución que utilizáis que no se distingue en una simulación a veces mi profesor mi primer profesor es de la física sexy si, si no la información que obtenéis entiendo que también sale información sobre la densidad de espacio o la densidad electrónica es la o sea si tú sumas todo eso es el 2 es la densidad de espacio pero nosotros como tenemos discriminación en el espacio K podemos saber la dispersión en el espacio K pero tú lo sumas y te das 2 vale la pregunta es un poquito más utile la pregunta es que tenéis información sobre la densidad digamos sobre la función sobre el módulo cuadrado de la densidad de onda electrónica y la fase no hay forma no se puede no para tener el potenicio yo sé que hay técnicas de neutrones que pero no sé tratan de sacar más fácil pero con potenicio no se puede te lo digo porque la clave de todos los corporológicos no es la densidad es la fase entonces claro si tuvieras una técnica que eso sacara como sacáis esto entonces ya no es que sacar esto ya cuesta mucho ¿por qué? no no sé ¿por qué? porque tienes que tener un cristal muy ordenado si no es ordenado si es policristalino ¿qué quiere decir? policristalino el cristal la unidad la unidad la misma pero los cristalitos son muy chiquititos y están todos desorientados entonces como están todos desorientados cuando mides tu transmisión sacas el 2 density of state y quiere decir integrar todas las orientaciones de la densidad del estado y no puedes sacar los pasos entonces para tener esto tienes que tener un cristal orientado y muy bien organizado un martón de celda exacto entonces eso es una técnica que la podéis hacer por ejemplo en Barcelona no se puede hacer ni siquiera por transmisión no nanoartes no se puede no se puede hacer todavía son técnicas bastante completas que trabajan en un alto vacío y hay que orientar el cristal y hay que buscar la ordenación adecuada pero lo bueno que tiene es que cuesta un poco cruzar en datos muy directos me acuerdo que una vez llegó a la estación experimental de un teórico una chica de Grenoble calculaba bandas estas que medimos ella las calculaba entonces salió de la estación entró y mira en el ordenador que aprieta un botón y sale la banda completa y dice no puede ser a mí me cuesta meses conseguirlo o sea en realidad la técnica esta de protección es magnífica porque se ha desarrollado mucho y tú si está todo el sistema pones la muestra aprietas un botón y te aparece la banda con red lo cual es una información muy potente es un simulador cuántico bueno te hace la paración matemática ¿no? bueno eso es un comentario que se supone cuando se haga lo mismo con Michelin el ordenador se buscará cuál es la categoría que tiene que buscar y no te dirá cuál es pero encontrará encontrará las agrupaciones de materiales pero tú no sabrás por qué las agrupadas yo no sé por qué las agrupaciones porque ahí hay un montón de panos yo sé que le he dado algunos que son muy imposantes porque tú tienes que elegir para pasitar parámetros y cuando se te queda la misma de panza no se te hace pero yo que de verdad me sorprendió muchísimo que en el primer espacio de la gente había clases yo pensé que iban a salir todos carramados por todos lados y aparecieron clases cada familia en lugares diferentes del espacio quiere decir que digamos hay compuestos que ayuden evolucionar en cada familia ¿entiendes? o sea que es súper interesante yo me sorprendió muchísimo cuando en realidad estamos trabajando con ingenieros informáticos ellos no saben nada de materiales y yo no sé prácticamente nada de informática entonces cuando hablamos es muy divertido porque ellos dicen hablan en un vocabulario yo hablo en otro y nos entendemos a medio pero cuando me presentaron esto no puede ser no puede ser y ellos también estamos muy muy impresionados porque es un poco el problema de la inteligencia artificial la gente le tiene un poco de miedo porque no sabe por qué funciona tan bien no, de verdad o sea en defensa hay un proyecto y solamente es estudiar por qué funciona tan bien porque tienen miedo del alcance que puede tener la que no se sabe muy bien por qué pero bueno supongo que es un poco ordenar cuando nosotros trabajáis la mejor manera que tienen los humanos es de ordenar la información que tienen a partir de esa orden sacas tendencias sacas el aspecto científico esto que hacemos ordenar la información y sacar tendencias pues eso multiplicado por la capacidad de un ordenador pues es 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 pregunta en la cubierta había partizos eléctricos ahora conto si tienen varios ejes ah, todo tienes todo todo tienes todo pero qué pasa tú cuando diseñas una línea en el en el en el hay 25 líneas independientes qué quiere decir que al círculo le hacen un auspero y extraen luz entonces tú tienes que diseñar toda la guía de salir tienes que poner un monosomador tienes que poner espejos para que salga hasta tu muestra entonces nosotros diseñamos la línea para hacer esta técnica el nano entonces construyes y entonces qué pasa en esa estación de experimentar tú pones el detector que tú quieres detectar todo el otro sigue pasando la infracción el cómputo todo está ahí pero tú no lo detectas tú pones un detector muy potente que te unida los electrones que son emitidos porque lo bueno es por ejemplo en nuestra estación de experimentar pusimos también un detector de absorción y es muy importante compartir las dos informaciones dos técnicas yo soy muy vieja eso para los jóvenes aprovechando el público no hay una pregunta si ahora tienes su edad ¿qué te plantearías una carrera científica? mira fui a un psicólogo por su primera vez en mi vida ¿sabes qué me dijo? señora a usted la ha salvado la ciencia porque yo he cambiado tres veces de país Francia Argentina España He vivido en Inglaterra He vivido en Alemania y es muy duro porque cuando tú llegas a una comunidad conoces las reglas la gente es la diferente entonces recibirá palos por todos lados fue muy duro la parte que se me ocurrió tener una familia tengo dos hijas lo cual ya es lo más porque ser madre venían las señoras usted es una mala madre usted trabaja mucho ¿por qué se va y deja a sus hijas ahí? yo quiero las dos cosas es muy complicado y la psicóloga me dijo usted se salvó gracias a que le gusta mucho lo que está haciendo y cada vez que tenía un problema se centraba en eso y se desconectaba de todo el mundo y salía adelante entonces sí por supuesto y sobre todo si le gusta la ciencia por supuesto si no le gusta la ciencia no importa eligen lo que le guste o sea mi otra hija le gustó no la ciencia el marco cuando me dijo yo cuando me dijo que era un marco es una decepción una definición terrible porque ¿pero cómo? ¿sabes de qué? ¿y qué está trabajando? en L'Oreal para ver el pelo y no sé qué o sea es terrible pero ya le gusta está encantada entonces yo la veo feliz y hay que tirar para adelante la vida sube y hay que disfrutarla y hay que disfrutarla todo lo que dice entonces ciencia es impresionante o sea da muchas muchas alegrías ¿no? porque cuando uno entiende algo se da cuenta que que es tal vez la primera persona que entiende eso que está midiendo y que lo vas a compartir con mis colegas es apasionante pero bueno la otra hija es neurociencia y ya levanto el libro está en ciencia mario ya aunque es